Música Muy buenas Retro Atmánicos Muy buenas Retro Atmánicos Bien Otro video de Atma Retro Games En Atma Retro Games Y otro video de esta sección de esta serie de Nintendo 64 en todos los días El libro mágico Este es el segundo episodio Que hacemos de esta serie Que estamos trayendo de este libraco De Nintendo 64 Anthology Que es espectacular, es chulísimo Y gracias por sus me gusta de entrada Desearles mucho que les den a me gusta Compartan, suscríbanse si no están suscritos Y vamos a ver entonces los juegos Porque en la anterior parte enseñamos un poco la historia Hablamos un poquito de Nintendo 64 Que eran los inicios de este libro Y ahora vamos con los juegos Y luego haremos otro capítulo de más juegos aquí en el canal Y seguiremos trayendo más de este libro Para conocer bien la consola Que nos ocupa la Nintendo 64 Un consolón Un consolón Pues aquí estamos ya con la librería de juegos De este libro Nintendo 64 Anthology Y aquí te explican Bueno, porque está el título La persona que lo publica Bueno, la empresa que lo publica Las desarrolladoras El género El tamaño del juego Lo que ocupa dentro del cartucho Porque todos los cartuchos tenían el mismo tamaño La misma capacidad Vale, el número de los jugadores Los accesorios Y los guardados Vamos a ver qué más Y aquí te explica también Con esto más representativamente ¿No? Con una imagen Los diferentes apartados Que van a aparecer Sí, sobre cada uno de los juegos También te dice el lanzamiento La fecha de lanzamiento europea Americana, japonés Las ventas También se lanzó en otro sitio Y hay información adicional también Sí, también bueno El rating O sea, el rating Que es como una especie de puntuación Pero bueno A nosotros no nos aporta mucho Y la rareza Vale La rareza en cuanto Pues a números de unidades Posiblemente, ¿no? Mmm, curioso Bueno, aquí tenemos ya Del 0 al 9 007 The world is not enough Del mundo no es suficiente Juegazo Exactamente Pues sí Bueno, uno de los juegos ¿No? De 007 que salió en el sistema Sí, muy bien Muy interesante Luego tenemos aquí 64 The Haken 64 Anafuda Denshi no Yashu Yakushu Que la verdad que esto Es un título japonés Y este también Son títulos Que se ve que son japoneses Y aquí te viene Pues que se lanzó En el 1999 Este en el 97 Vale El tema es que son japoneses Sí, solamente japoneses Por eso tienen estos títulos 64 Osumou Osumou 2 también Tram Collection Alice no Waku Waku Tram World Curiosa Este título Y algunas imágenes Para que se vea un poco Como es el juego en sí Estos son solo japoneses Luego tenemos aquí El 1080 Snowboarding Bueno, este es muy mítico Este lo tenemos en Gamecube Nosotros Exactamente Tenemos el de Gamecube Pero bueno Este es una pasada Este es una maravilla también Sí, de deporte Luego tenemos ya Por la letra A Que ya empieza A Book's Life Oh, este lo tenía yo En Play 1 Bicho Yo lo tuve en Play 1 Aero Fighters Assault También Este de aviones Muy interesante Aero Gauche Ice Shocking 3 También No los conozco La verdad Yo no es que no conozco Mucho del catálogo Pero están siendo títulos Pues muy curiosos Para conocerlo Vale, bueno Alien Chronicles Sí, The First Mage Una especie de RPG Air Border 64 Como de Skate Muy guay Que más tenemos por aquí All Star Baseball 99 Estos son de béisbol de varios años Sí, 99, 2000, 2001 Y Tenis 99 También por aquí Sí, Tenis también habría uno Más seguro Bueno Armorines Project Swarm Army Men Air Combat Hay varios de Army Men ¿No? Sí, sí, sí Ah, sí Search Heroes Y Search Heroes 2 También Y aquí te indica eso Que también se lanzó PlayStation, PlayStation 2 y PC Por ejemplo Y aquí PlayStation Dreamcast y PC Curioso Claro, entonces por ejemplo El de bichos que vimos antes Ahora que me he dado cuenta Este Se indicaba que se lanzó En PlayStation y PC Efectivamente Que ese yo lo tuve Bueno Vale Y luego bueno También eso son las ventas El tema de las ventas ¿No? Las unidades vendidas Sí Y la red Eso está Es muy importante también Sí, 810.000 unidades Y este 420.000 Bastantes menos Esta segunda parte Suele pasar Suele pasar Con las entregas ¿No? Las segundas Terceras entregas De sagas Suelen vender menos Vender menos Asteroids Hyper 64 Automovil y Lamborghini Mira aquí Empezamos ahora con coches También Bakuretsu ¿Eh? Te salió solo en Japón También llegó a Dreamcast También llegó a Dreamcast Sí Luego este es Bakushou Hinsei 64 Bueno Qué curioso Son títulos desconocidos ¡Oh! Y Banyutui Bueno Una página completa para Banyutui Y otra para Banyutui Fantástico Pero mira Mira la diferencia 3.650.000 Y la siguiente 1.49.000 1.49.000 Y el baño Tui es un poquito más raro Se nota ahí ¿No? Sí Más difícil de conseguir Tiene tres estrellas Y este tiene una Sí Exactamente Sí Y bueno Luego hay que tener en cuenta La fecha de lanzamiento Es que salió Este en el 2000 Fue en el 98 Más o menos En mitad de la vida Pero fue en el 2001 Casi 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 al final ¿No? Un par de años después Salió este otro título Esta segunda parte ¿No? En continuación Gamecube salió a la venta En el 2001 Entonces prácticamente Era uno de los últimos títulos Y había gente Pues que ya no estaba interesada Que estaba más pendiente ¿No? De la nueva consola De la nueva consola De la Gamecube Luego tenemos aquí BuzzHunter 64 Este curioso también BuzzFresh De pesca Sí BuzzMasters Batman Beyond Batman Beyond Qué bueno La verdad es que ni idea También salió en Playstation Ah guay Es que a mí me suena la imagen Pero no sé si De haberlo visto Qué guay No tiene buena fama No Battle Tanks Battle Tanks Global Assault Battle Zone Rise of the Black Dogs Y Beetle Adventure Racing Oh el escarabajo El juego del escarabajo Qué bueno Sí, sí Este está bien Este está bien Está chulo 620.000 unidades vendió Y rareza una Una estrellita Sí Este es relativamente Relativamente fácil Fácil de encontrar Este salió en el 99 Muy bien Tenemos aquí Big Mountain 2000 Bio Freaks Blast Corps Blast Corps Este es un titulazo de Rare Es importante Blast Corps Qué bueno Y Blues Brothers 2000 Y este de Blast Corps Se suele decir Que un juego es una japonesada Pues en este caso Es una americanada Porque realmente O sea Tienes que ir destruyendo cosas Tienes que ir destruyendo casas Destruyendo No sé Elementos que bloquean el paso A un camión Que va pues eso Con contenido No sé si nuclear Ah sí Nuclear Entonces cualquier O sea Un toque Y explota Y explota todo Vale Sí Eso se explica por aquí Es verdad Que te explican Un poco en qué consiste Cada juego Pero bueno Para no traducirlo todo Porque si no hay un video Larguísimo Simplemente Algunos datos Y aquí tenemos 710.000 unidades Se vendió De este Blast Corps Vale Qué más tenemos por aquí Y por la vez seguimos Body Harvest Bomberman 64 Hombre Bomberman Hombre Un millón Este vendió un millón Y regresa dos Vale Bomberman 64 de nuevo Sí Curioso Este es otro Otra versión Sí Eso tiene pinta Pero este no vendió O dice aquí que no hay venta No hay datos Pero que solo salió en Japón Ah vale Y este salió en Japón En América En Europa Sí Es otra versión Bomberman 64 The Second Attack Vale Este es otro juego también De Bomberman Que este se quedó en América Que hay en Japón Sí Realmente Mola, mola mucho Bomberman Bomberman Hero también Toma ya Otro Bottom of the 9 O sea del Nines Ah pues también de Baseball De Baseball Una bolera Vale Bolera Bolos Banswick Back Bumble Este es de De una abejita parece ser ¿No? Sí Bueno no sé si puede ser A ver La verdad que no lo sé Insectos Sí El tema de insectos Sí Va a decir plataformas Pero claro Como vas volando Ya prácticamente Plataformas Poco Qué curioso este Vale Es curioso Sí Bastamove 2 Arcade Edition Esto es un vicio Hombre Estos juegos de puzzle Son un vicio Porque tienes que ir con las bolas Esto hay de móviles un montón También en Android Y en todos lados Esto es un enganche Igual que este Bastamove 99 Qué chulada Qué maravilla Luego California Speed Mira otro juego de coche De carrera Sí exactamente Y Carmageo 64 Es una locura Sí Sí Es una locura de juego Castlevania Vale Aquí hay que dejar claro Que este es el Castlevania Que se conoce como Castlevania 64 Y luego aquí tenemos Castlevania Legacy of Darkness Pero que al final es el mismo juego Son el mismo juego Lo único que este es una especie de No sé si remake Pero una versión más completa O sea tienes este Y contenido Contenido adicional Además hay detalles Que se corrigieron De hecho Mira Esto por curiosidad La fecha de lanzamiento Vale Puedes coger por ejemplo La fecha Sí La fecha japonesa por ejemplo El 11 de marzo del 99 Y esta de aquí El 25 de diciembre del 99 Exactamente Pues prácticamente O sea No pasó ni un año No O sea Estamos mirando la fecha japonesa Pero seguramente pasa lo mismo Con la americana y la europea O sea En muy poco tiempo Te sacaron el mismo juego Con algo más de añadido Con alguna corrección Y bueno Es una pena Es una pena Es como un DLC No, no Pero es un juego más completo Es como el tema de Monster Hunter World Y Monster Hunter World Iceborne Que te contiene El juego original Y una expansión Y tal Porque aquí podías jugar Con más personajes Y habían corregido Algunos detalles Ah Curioso Curioso Y bueno Es una pena Porque seguramente Este último vendió Vendió menos Este 640.000 Y este 630.000 Es una pena Y además De Rating Te pone dos estrellas Y al final Yo creo que puede ser Disfrutable Sí Este también tiene dos estrellas Le llovieron muchos palos A estos juegos Yo creo que injustamente También Bueno Una curiosidad por aquí ¿Qué más tenemos? Center Car Tennis Otro juego de tenis Chamillion Twist Ah pues ni idea Este es otro De un camaleón Y aquí Chamillion Twist 2 Y luego Charlie Blast Territory Oh guay Bueno Curiosos títulos Estos son muy desconocidos Vale Chopper Attack El ataque de Chopper Ah vale Este sí Como que un helicóptero O algo Un tanque Sí, sí Choro Q64 2 Ni idea Este salió solo en Japón Sí, de coche Chouku All Night Proyaku King También en japonés Y este también Que es la segunda parte Béisbol Me gusta mucho el béisbol Es increíble En Japón Sí, sí, sí Sí, sí Clive Fighter 63 Y Clive Fighter The Sculptor's Cat Aquí tenemos como una especie De muñeco de nieve O algo así No, no sé Qué curioso más raro Qué raro, ¿no? Vale Coman and Conker Este es mítico Mítico Este es una pasada Este es una pasada Este vendió 270.000 unidades En Europa, América Salió también Sí Solo Europa y América No está mal Pero es una pena Que vendiera tan poco Sí Vendió Se salió también en Playstation Saturn, PC y Mac Sí, efectivamente Es que es mítiquísimo Coman and Conker Luego tenemos Hombre Conker's Bad Fury Fury Day Fury Day De Rareware De Rare Y lo que nació Como un proyecto así Amistoso Como si fuera un banjo Un juego así amigable Pues al final Terminó siendo un juego De plataformas Pero con No sé cómo decirlo Con un toque más Adulto Un toque más adulto ¿No? El protagonista por ejemplo Es una ardilla Pues sí Es como más rebelde Sí, no sé Y aquí Como anécdota El tema es que a Nintendo No le hizo mucha gracia Esto, ¿no? Entonces No le quiso dar apoyo En Europa O sea, por ejemplo En Europa Quiso que nadie se enterara de ello Por lo menos aquí en España No se comercializó en España Tenías que Que traerlo, ¿no? Por ejemplo De Reino Unido O de otros países de Europa Vale, curioso Y aquí dice que es un clásico de culto Y un juego épico Y un juego épico Y a pesar de que Bueno, son 770.000 unidades Que comparado con otros Bueno, pues más o menos No vendió mal O sea, vendió mucho mejor Que el baño Tui Sí Pero a día de hoy Fíjate la rareza Es muy difícil Conseguir Cinco estrellas Ese juego Es uno de los más caros del sistema Curioso Con Tiger Woods Ah, claro Tiger Woods Este golfista Bueno, no sé qué es de su vida ahora mismo No sé Pero en su momento Se protagonizó varios juegos de golf Vamos con la de Daikatana Daikatana Este fue un juego Del que se prometió Que iba a ser una auténtica maravilla Y al final Decepciona a muchísimos Se habla O sea, hay muchos Que de Bueno No es difícil de conseguir Pero se habla muy mal De este juego Qué mal Luego Dance Dance Revolution Disney Dancing Museum Que salió En Japón Dark Rift Deadly Arts Estos son de peleas No, parece ser Sí, sí, sí De peleas De peleas Exactamente Densha de Go 64 Derby Stallion 64 Puede ser como de trenes O sea, de gestión de trenes Que vuelve loco O sea, los japoneses Los japoneses están locos Con juegos de trenes Curiosísimo Es increíble Hay dos aquí Japonesas también Y ahora sí Fíjate Vendió 15.000 unidades O sea que Yo no sé No sé Destruction Derby 64 De Saemon 3D Vale, un desconocido No, ni idea Hay muchos desconocidos Porque eso lo japonés Claro Para que luego digan Que el Nintendo 64 No tiene juego Y en esta página sí Diddy Kong Racing Esto es una maravilla Esto es una maravilla En el 97 Se lanzó en Europa Hombre, AirRare se fijó En Mario Kart Y le quiso dar una vuelta Una vuelta de tuerca Ah, qué bueno O sea, que no sea simplemente Una carrera de dar vueltas Y ya está Sino que Que te podrías perder Por el escenario Y conseguir objetos Y nada Esto es una pasada Curioso Donald Duck Going Quakers Ah, el Pato Donald Pato Donald Qué guay También salió en el Playstation Dreamcast y PC Luego Donkey Kong 64 Ah, este es una maravilla Mítico 5,27 millones de unidades vendidas Oh, mira, bien Bien, sí, sí, sí Y salió en el 99 Doom 64 Bueno, es una maravilla Que salió en el 97 Bueno, también no Porque había Este era en el 99 Claro Y 470.000 unidades vendidas Ay, bueno Bueno, más o menos No vendió mal No vendió mal Bueno, rareza Dos estrellas Luego, qué más Doraemon, Nobita Totesu Seguro Porque es muy difícil Que los juegos de Doraemon Lleguen a Occidente Y Doraemon 2 Doraemon 3 también Sí, también Y Dobutsu Nomori Esto también es japonés Entonces yo qué sé Como todos los personajes De anime O sea, de Detective Conan Y tal Te piden sacar juegos Y ahí en Japón Venden bien Sí, sí, sí Como churros Doctor Mario 64 Doctor Mario Wow Mítico juego Esto era Bueno, estaba en todos lados Este juego, ¿no? A ver si lo hice por aquí Bueno, o sea Yo soy en América Parece ser Sí En concreto Este 64 Sí, soy en América Pero bueno Doctor Mario y mucho Exacto Luego tenemos Dual Heroes Dual Heroes Curioso Un juego de peleas Un juego de peleas Vale Duck Doggers Starring Death Ah, es el pato El pato Yo No sé Ah Duck Dogger Sí, sí, sí Este es mítico también ¿Otro pato? Duque Nukem 64 Es un éxito Bueno, un éxito Para mí me gustó mucho En PC Y aquí lo sacaron En Nintendo 64 Y la verdad que está muy bien 440.000 unidades Regresan uno Salió también en PlayStation Saturn, PC y Mac Sí, es relativamente fácil Un juego de multiplataforma Sí Y aquí tenemos otra nueva entrega De Duck and Look Zero Hour Esta de aquí es en tercera persona O sea, el anterior en primera persona Claro First Person Shooter Y aquí ves al personaje Exactamente Exactamente Este seguramente vendría un poco menos ¿260.000? Sí, vamos a ver cuánto era esto 440.000 Sí, un poquito menos No es raro No es un juego raro de conseguir Vale, tenemos la E ahora Earth World Gym 3D Uuuh De aquí Pero aquí hablaron muy mal Este no lo hemos jugado No podemos hablar mucho Pero aquí hay mucha gente Que habla mal de este juego Que parece que se intentó Hacer algo chulo Y se quedó ahí en agua De borrajes Ahí a media Es una pena Es una pena Bueno, de World Gym Hemos jugado algunos Megadrides tan chulos Sí, es antoño Es W Hardcore Revolution No sé Ah, bueno, esto de lucha De lucha Sí Tenemos aquí Eino Q No San Andrius También De Golf El Mosletter Adventure ¡Hombre! ¡Hombre! De Barrio Sésamo ¡Qué bueno! Ahí está Epi En América Sol San Andrius Y aquí el mundo Number Journey Exit Bike Exit Bike 64 Esto es una pasada también Vendió un millón de unidades Bueno, pues mira Y además que sí Es un jugazo Es un jugazo de verdad Exclusivo de 64 Dice por aquí Sí, sí, sí Xtreme G Este es otro de velocidad de moto Sí, sí, sí Muy recomendados Muy recomendados Y hay uno similar No sé si pertenece a la misma En GameCube Muy recomendado también Vale Luego por la F de Fórmula 1 Por posición 64 Fórmula 1 Racing Championship Championship Vale, guay, guay Vale, guay, guay De Fórmula 1 también hay Y aquí otro La Fórmula 1 Tendencia Pues sí No hay gente que le guste F0 Pues sí Ojalá Ojalá Voy a ir a la saga Y saca el switch Una nueva entrega de F0 Ojalá Hay al menos dos personas Que le guste F0 A nosotros A nosotros sí Pero bueno Dos más Dos más Necesitamos dos personas más F0X Famista 64 El nombre me gusta Porque se parece a mi nombre Otro de béisbol Otro de béisbol Otro de béisbol Es increíble FIFA Soccer 64 FIFA 98 FIFA 99 Aquí los FIFA que nos falten Y luego Fighters Destiny Por aquí también de peleas Ah, sí Este es de peleas Vale De lucha ¿Qué más tenemos por aquí? Fighters Destiny 2 Fighting Force 64 Fighting Force Este creo Creo que Nació como una secuela O un intento de secuela De Street of Rage Ah De Street of Rage 3 Es el que podía haber sido Este Street of Rage 4 Mola Pero que al final O sea Sea Pues no quiso que Que se llamara así Y entonces Los desarrolladores Que creo que fue Eidos O algo así Sí, lo pone por aquí A ver Ahí lo pone Beat'n'up Core Design Core Design Realmente, perdón Core Design Pues lo hicieron Multiplataforma Ah Y entonces llegó A eso A Playstation A PC A Nintendo 64 A The Fighting Force 64 En el año 99 Es un Beat'n'up En 3D Qué guay Mola, mola mucho La verdad que sí Mira Este es un gran candidato Nos interesa ¿Qué sí nos interesa? Tres estrellas de rareza Vamos a ver si lo encontramos Luego tenemos Flying Dragon Forsaken 64 Este me suena que también es conocido Sí, este es bastante conocido Pero también salió en Playstation y PC Sí, este no es fácil O sea, no es difícil de ver No Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Fox Sports College Hopps 99 Bueno, pues pasamos a hablar Un sexto Cushiki no Dageon 2 Vale, una especie de RPG Gable and Legends Gable and Legends Gator Love Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo De varios géneros Gex 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 3 Deep Cover Gecko Gex 3 y el Gex 64 Son juegos de plataformas De lagarto Exactamente, un lagarto Glover Este es un titulazo Glover Un titulazo desconocido ¿Vale? Que manejas un guante Es que manejas un guante Y la verdad que es una maravilla ¡Qué guay! Y vendió 910.000 unidades Bastante bien Rareza solo uno Y salió en el 98 Sí, este, este, sí Es fácil Curioso Goemon Mononoke Sugoroku No sé Ah, vale Este debe ser de Goemon De Japón Ah, sí, una japonesa De la saga esta de Goemon Otro de Goemon Vale Y GoldenEye Este también es rarillo, ¿eh? Pero no es el más raro Hay otro que es más raro aún De 3 estrellas de reales Sí, sí, sí Y este, GoldenEye 007 Es una maravilla Mítico Aunque es verdad que me gustó más Perfect Dark Ah, verdad Me gustó mucho más que este GoldenEye Pero le dedican desde aquí Y toda esta página Hombre, claro Brutal Es que vendió 8 millones 8,09 millones Sí, es que este fue Por excelencia O sea, un juego en consola Que no era lo habitual Un juego en consola Que te permitiera enfrentarte O sea, en partidas 4 contra 4 De, o sea, de No sé, un shooter De enfrentamiento Así, 4 contra 4 En una consola Qué guay Sí, de 1 a 4 jugadores Efectivamente Era una novedad Y bueno, luego la historia Pues está bastante bien Sí Brutal en el 97 De Rare Y ese éxito no lo consiguen repetir Con ninguna secuela Ningún juego de 007 Porque aquí tenemos GoldenNuggets 64 Que me recuerda a los Nuggets Y GT64 Championship Edition Otro juego de carreras Mira, uno que te va a gustar De cuidar a un hamster Ah, sí Hamster Monogatari 64 Y luego tenemos aquí Arukanaru Augusta Master 98 de Golf Mira, en el Golf también hay un montón de títulos Wow, curioso Sí Seguimos con la H ahora Harvest Moon 64 Ole Ole 360.000 unidades Y de Reza 4 estrellas Vale Y este título va a salir ahora En Nintendo Switch Sí, pues ese es el que te da en América y en Japón Vale Y luego tenemos Heiwa Heiwa Pachinko Mira, Pachinko Sí Y Hercules De Legendary Journeys Mítico 50.000 unidades Aunque no recibió quizás buenas puntuaciones, ¿no? Y Exxen Exxen Otro first person shooter, ¿no? Otro juego que salió también en esa época, ¿no? Con Doom, con Quake y tal Salió en Playstation, Saturn, PC y Mac también Efectivamente, efectivamente Heiwa Pikachu Mola Tenemos aquí 1,83 millones Porque Pikachu y Pokémon venden lo que no está escrito No será el más vendido No Pero bueno Pero sí te asegura algunas ventas Sí Hot Wheels Hot Wheels Turbo Racing Eso también es muy divertido Mola, mola mucho 310.000 unidades Hybrid Heaven Este es muy raro, este es muy raro Sí, tiene una estrella de rareza Pero está bien O sea, hay que darle una oportunidad Pues sí Hydro Thunder, por aquí 160.000 unidades, rareza 1 Salió en el 2000 Curioso también Luego tenemos por aquí Ide Yosuke Nomagon Yoku Ah, de Mayong De Mayong, ¿vale? De japonés Que esto en Mayong también se ve mucho en cualquier otra plataforma Tenemos Iggy's Wrecking Balls Un juego de carreras Tiene pinta, ¿no? Curioso Porque primero es uno y tercero Ah, bueno Y también de una pelotita Maneja parece una bola Esto me recuerda un poco al color impa No sé Bueno, puede ser 90.000 unidades vendió Indiana Jones y la máquina infernal La máquina infernal Este fue un título que llegó a PC Y de verdad, o sea, Nintendo 64 es una maravilla Es una pena que vendiera tan poco Y de hecho, es que aquí en Europa no salió Pero sí salió en Australia Sí Que en Australia también usan ese sistema PAL Vale Entonces, si se consigue Igual que pasó, por ejemplo, con StarCraft 64 Entonces, si hablas con algún australiano O australiana Que tenga este juego Lo puedes jugar en tu Nintendo 64 PAL Ah, mira, curioso Y aquí dice que no aplica a las ventas Es decir, no tienen datos Porque fue cancelado en Europa Exactamente Indiana Jones Indy Racing 2000 De carreras Fórmula 1 Superstar Soccer 64 Otro de fútbol Bueno, este es el EAS El Internacional Superstar Soccer 98 Y el 2000 también El fútbol también, que no falte El fútbol, la Fórmula 1 Los deportes en general Internacional Track and Field 2000 Este es de... De atletismo Exactamente Y Toysi Shigato Novas Bueno, este es de japonesada total Sí, también de pesca Tiene pinta Otro mayor Vamos con la J con Una simulación de mayor Geopardy No, Geopardy No sé cómo se pronuncia Y luego tenemos a Jeremy McGrath Supercross 2000 Vale, de motos Tiene pinta, sí Sí, y salió en Playstation De Dreamcast también Este tipo Ah, vale, guay Pero bueno, que no tiene Muy buena puntuación No, Jet Force Gemini Este es una pasada Este lo tenemos Es una pasada De rare O sea, rare Todo lo que tocaba Lo convertía en oro Es increíble 1,16 millones de unidades vendidas Rareza solo una Y tiene un rating Una puntuación muy, muy alta Sí, este es el que me hace la pena Muy bueno Del año 99 Exactamente Luego tenemos Jigjou He Stable Vale, no sé Una japonesa Es un simulador Y otro Jigjou También Leap Perfect Striker Que este parece que es de fútbol De fútbol, exactamente Jigjou 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 Powerful Pro Jigjou 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 4 ¿Vale? Ahí va Otro Jigjou 5 De baseball Estos son de baseball De baseball De deporte Y también por ahí tienes más Jigjou El 6 El 2000 El 2000 Y el 2001 Madre Toma ya Si que sacaron ahí de todo Sí, sí Y en ventas más o menos Pues 420.000 270.000 350.000 Y este 160.000 Cada vez menos también En decadencia Los Jigjou 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 Dynamite Soccer 64 Pero sí, japoneses Todos estos son japoneses Del 97 El Jigjou 64 Y el Tactics Saucer Todo japonesa Es de fútbol De liga japonesa Y tal Sí, sí Curioso Por la K Ken Griffith Jr Slugfest Pues de baseball De baseball Killer Instinct Hombre El fantástico de peleas 820.000 Unidades Salió en arcade También En el 96 Salió en el 64 Es una pasada Kirato Kaijektsu 64 Tanteidan ¿Vale? Y Kirby 64 De Crystal Sards Es una pena Porque es una rareza Y las tres estrellas Se me quedan cortas Los juegos de Kirby Por algún motivo Suelen ser raros Suelen ser difíciles De conseguir No sé por qué Pero es una Es una pasada de juego Sí Y es una pena Que este Pues tan También sobrevalorado Económicamente Vamos a decir Y ha vendido 1,77 millones De unidades En Dios No está mal Pero sí Es una pena Tenemos por aquí Knife Edge Nose Gunner Y Knockout Kings 2000 Y Kurt Bryan Y de Neva Kurtzai Curioso Vale 1,19 millones Este vendió bien De Kurt Bryan No son difíciles ¿Vale? Luego por la L Last Legion UX Tiene pinta de ser Una batalla De Mecha O algo así De robots Se enfrentan Y Lego Razers Toma ya De Lego también Muy guay Ya he empezado aquí Arrasando Que bueno Lowrider 3D Otro juego ahí Mítico Y bueno aquí tenemos The Lane of Zelda Ocarina of Time Bueno en este caso Mayoras Mask Lo ponen primero Mayoras Mask Mayoras Mask Los tenemos Y los traeremos Al canal En gameplay Exactamente De hecho estamos Haciendo una serie De la saga Zelda Si Así que os recomendamos Que apoyéis a muerte Esa serie de gameplays Si Ahí en Atmarretrogames Aquí en Atmarretrogames Youtube.com Atmarretrogames Y hay una lista De reproducción Que estamos creando De todos los Zelda Que estamos haciendo Por este 35 aniversario De la saga Que esto es brutalísimo Y yo creo que dejamos Por aquí esta parte Porque ya pasaríamos A la M Que lo dejamos Para un próximo vídeo Pues hasta aquí Este segundo episodio Muy bien Muy bien Este libro Nintendo 64 Anthology Que te ha parecido Me ha parecido brillante Si Muy chulo Como no puede ser De otra manera Un libro No sé Muy completo Muy completo Conforme vamos leyendo Más de este libro Nos quedamos Más encantados Con él Si Es que Tiene un montón De información Y todo aquí Todo aquí metido Comprimido Es magia Todo reunido en páginas Y hemos conocido Varios de los títulos Si Hemos llegado hasta La letra L Ahí con ese de ley En Ocelda Que Tanto el Mayor Smash Como el Ocarina of Time Son míticos Son espectaculares títulos Y han visto Pues eso Algunas de las anécdotas O cuestiones Que hemos querido ir comentando De algunos de los juegos Esperemos que les haya gustado Este vídeo de hoy Gracias por su me gusta Arriba Su me gusta Si les ha gustado Apoyen esta sección Apoyen esta sección De esta serie Que estamos haciendo De capítulos Con este libro De Nintendo 64 Anthology Suscríbanse Si no están suscritos Y compartan En sus redes sociales Para llegar a más gente Síganos en las nuestras Que las tienen todas Aquí debajo en la descripción Twitter, Instagram Telegram, Discord Y Twitch Hacemos directos en Twitch En el canal principal Antmagames Twitch.tv Antmagames Los martes y sábados Y los viernes en YouTube En el canal principal Youtube.com Antmagames Y aquí en Antmarretrogames Pues si se tercian Si quieren ver directos Pues coméntenos aquí debajo Si quieren que traigamos directos De algún poquito retro De lo que quieran Que también hemos hecho Algún directo retro ya De Twitch Exacto Y si quieren ver Pues eso Directos aquí Directamente en YouTube Valga la redundancia Pues comenten Y coméntenos en las redes sociales Incluso Tenemos el Twitter De aquí Antmarretrogames Arroba Antmarretrogames Y síganos por allí Para no perderse nada De este canal Y si activa la campana Las notificaciones Pues les avisa YouTube De que subimos vídeos Exactamente Están informados Y gracias de verdad Por ver los vídeos Porque eso Eso es como Realmente un Antmarretroazmánico ¿Retroazmánico? Realmente ¿No? Un retroazmánico Es el que de verdad Valora el contenido Que se sube aquí al canal Hay que verlo siempre Gracias Apoyen estos vídeos Lunes, miércoles y domingo No paramos en Antmarretrogames Y en Antmarretrogames El canal principal Diariamente Así que nos vemos En el próximo vídeo No dejes de juego ¡Hace David! Bueno, estoy haciendo Unas pesas con este libro Sí, no, ya veo Madre mía Ahí te dejo, ahí te dejo Es que es un libraco Un par de kilitos Pero está chulo, me está encantando Tengo ganas de conocer más Del catálogo de este consulón No dejes de comer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!